Buenas gente, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. Digamos que quería aprovechar un poco para contar, aparte de lo que es Groovy y Serenity, como esa integración ahí que me tocó hacerla porque claramente cuando uno se mueve de organización o de proyecto, cada proyecto tiene sus tecnologías, sus lenguajes, ese tipo de cosas que hacen que el proyecto en sí funcione. Cada uno también tiene sus preferencias, sus puntos de vista, también influye mucho desde lo que uno aprendió o cómo empezó y donde uno ha estado, claramente eso hace que, no sé si es una influencia que hace que las personas adopten por una u otra tecnología o lenguaje. Digamos que hace poco cambié compañía, hace un mes y medio, digamos que antes de eso y antes de eso, mi primera experiencia programando o mejor dicho cuando terminé mis primeros estudios en programación, digamos que empecé con Visual Basic, todo el tema de .NET, digamos que después cuando empecé a trabajar como tal, comencé con C-Shark, algo muy diferente a .NET. La gente que ha trabajado en Java me ha dado cuenta que también tiene como en la mala, por decirlo así, en mala referencia lo que es .NET, pero no entienden realmente lo que es .NET, no entienden que es un framework y no es un lenguaje, entonces comienzan a decir no, Visual Basic, Visual Basic, pero nunca han echado una línea de código usando C-Shark y pues en el tiempo que trabajé con C-Shark me pareció un lenguaje bastante práctico, tiene muchas cosas bacanas, es más, antes de la 1.8 de Java tenía todo ese tema del... te permite hacer todo ese tema de filtros usando landas y todo, que en este momento no recuerdo el nombre, pero, o sea, lo tenía mucho antes y había mucha gente que decía que no, que .NET por esto y esto, pero no entendían que .NET era un framework y que tú puedas optar por un lenguaje como C-Shark o Visual Basic, claramente te puedes por alguno de los dos lados y otros más lenguajes que soportaba .NET como F-Shark y todo ese tipo de cosas para programación funcional. Entonces, bueno, aquí va todo esto. Bueno y después, ahorita, últimamente también alcancé, antes de salir de la compañía donde estaba, alcancé a echar algo de Python, me gustó bastante por el tema de scripting, me parece bastante interesante. También ahí él logró hacer un proyecto con JavaScript que me dio bastante dolor de cabeza, donde aprendí todo el tema sincronía y también me di cuenta que muchas personas que vienen de como de usar JavaScript a usar un lenguaje de programación orientado a objetos como Java y todo el tema de de los síncrona y todo ese tema donde tienes que escribir public class, ese tipo de cosas, también se, como que se pegan una perdida, como que no entienden los conceptos y viceversa. Entonces, a lo que voy es que uno siempre tiene que comenzar, es bueno conocer de todos los mundos, no solamente terminar con una tecnología o un lenguaje, sino es bueno, es bueno especializarse en algo, pero también es bueno conocer qué más hay. ¿Por qué? Porque a veces, o lo que yo pienso es que cada lenguaje, cada tecnología se enfoca en algo específico y da como resolución a ese tema específico, es más performante, de pronto es más específico para algo. En el caso de que yo monté una API usando Express, por ejemplo, JavaScript, sentía que era más rápido que hacerlo en Java, ¿sí? Tenía que echar media minoría de código y levantar algo muy rápido, pero era porque yo lo sabía. Si yo solamente hubiera conocido Java, después hubiera montado un servidor, un Spring Boot, bueno, qué sé yo, muchas cosas, pero con Express fue súper rápido, era definir un endpoint, unos enrutamientos y, pero porque, vuelvo y los digo, porque lo conocía. Ahora bien, aquí va todo esto, a lo que les decía, es bueno conocer este tipo de cosas para poder poder expresar su punto de vista y poder decir qué es bueno y qué es malo y por qué sucede esto. Y creo que eso es lo que nos hace buenos ingenieros, tener un concepto amplio de lo que existe en el mercado y agarrar lo mejor de cada cosa. Si bien, vuelvo a lo mismo, si bien es bueno especializarnos en algo, en un sistema, en un lenguaje, en algo, es bueno conocer qué más ofertas hay y poderle sacar la ventaja y poder solucionar los problemas que finalmente nos dedicamos a los ingenieros usando lo mejor de cada cosa, de cada mundo. Partiendo de que lo más importante para mí es ser una buena lógica de programación, que sea una abstracción de todo, que no tenga la abstracción nada que ver con los lenguajes, sino de pensar, de tratar de resolver los problemas de alto nivel y finalmente poderlo llevar a un sistema específico. Entonces, después de todo, esta introducción era para comentarles un poco en lo que estoy trabajando ahorita, que es un proyecto en Groovy, que comencé a hacer ahorita. ¿Por qué? Pues porque el cliente lo está usando Groovy. Al principio queríamos como cambiar esa idea de que por qué usar Groovy y eso y pasarnos a Java, porque venía al mundo de Java, me sentía más cómodo. Pero finalmente me puse a ver qué ofrecía Groovy y me pareció bastante interesante algunas cosas. Me pareció bastante versátil. Por ejemplo, este curso que está acá, ya no necesito punticomas para finalizar una línea. Ofrece, por ejemplo, lo que yo quería, digamos que declaro acá que es mi fanático a Sirenity y los reportes que genera Sirenity son muy particulares. He visto, es más, los reportes que actualmente tiene la compañía en la que trabaja no son bastante edicientes. Me gusta, por ejemplo, digamos que actualmente están probando servicios REST y no tienen esa información directamente en el reporte, sino que tienen que ir a una consola a buscar la petición que va y viene. Me parece súper hard todo eso. Entonces, eso me parece bacanísimo de Sirenity, por eso soy muy claro fan del trabajo de John Ferguson. Y nada, pues como ellos usaban Groovy y es bastante, digamos que un poco complejo cambiar algo que vienen trabajando hace mucho tiempo. Y dije, no, nada, adaptemos a lo que tienen ellos, pero poniendo un poco de lo que yo sé. Y claramente Groovy corre sobre la máquina, sobre la máquina virtual de Java. Entonces, era súper fácil poder hacer, usar Sirenity. Pero, tuve un problema, fue al momento de usar los Lambda. Los Lambda no son muy compatibles en Groovy, por lo tanto tienes que usar los Closure. En Internet hay una explicación donde, o hay muchas páginas donde explican la diferencia entre Lambda y Closure y todo eso. Entonces, para que por favor lo lean por ahí. Pero, donde les quería mostrar, donde más tuve problema fue el momento de enviar un post. Por ejemplo, acá. Por alguna razón, acá no determina el tipo de la función que recibe el Lambda como tal. Y me tocó crear este Closure especificando como tal el tipado de, pues de, mejor dicho, el tipo de la variable que voy a enviar. Que es de tipo, que en este momento no recuerdo. Es ResQuery Function. Que es una función, en Java sería algo como, como un Lambda Function, que es como X tal que, perdón. Tal. En ese momento, ok. Tal que X punto. De las cosas, ¿sí? De todas las propiedades. Por alguna razón acá, lo que les digo, ese es el primer problema con el que me había involucrado. Pero nada, la declaré de esta manera y funcionó perfecto. Es lo mismo. Si se dan cuenta, la sintaxis es exactamente la misma. Exacto por los punticomas al final. Son cosas pequeñas. Pero cuando uno comienza a explorar el lenguaje, se dan cuenta que, pues primero que es muy similar a Java. Y también que se reduce algunas cosas específicas, como les decía, el punticoma. Y el tema de recorrer arreglos y estos es mucho más sencillo. Aquí claramente es un proyecto Maven. No es nada diferente a lo que es basado en lo que tiene John Ferguson en sus repos normales. Con las dependencias de Serenity. Es un proyecto Maven. Con las dependencias, solamente que acá uso es Cucumber for Groovy, en vez de Cucumber for Java. Por acá les muestro la dependencia. A ver. Groovy. Acá. Tuve que meter esas dependencias para que funcionara con Groovy. Igual en las referencias tengo unos proyectos en los cuales me basé. El de... Hay un loco por ahí que ha montado. Creo que era ese proyecto. Es un proyecto en Groovy. Con Cucumber. Me basé en ese. Y hice como un mix entre lo que ha hecho Ferguson y ese loco. Y formó un solo proyecto. Hay algo también que me ha gustado. Es como por ejemplo que aquí no declaras los... No tienes un método como tal. Sino que tienes esas funciones. No sé si aquí sea en Closure o Lambda. Es bastante... Pero si te dan cuenta no tienen... Como nombre de método y eso. Simplemente escribes el... La expresión regular. Y ya. El mapea... El... La opción donde tiene que ir. Lo mismo. Lo mismo los before. A ver. A ver si por acá tengo... Bueno. Esto es muy similar. La verdad es que... Acá tengo... Bueno. Esto es lo que está haciendo sobre los questions. Girando como un mini... Como un proyecto de inicio en Groovy. La verdad. Traté de hacerlo buscando información y eso. Pero no... No encontré mucho. Sobre todo me miré... Me miré retado con lo del post. Lo que les mostré. Es un momento de enviar este... Esta función acá dentro del método. No... Es más. A una... Ahora no... Él no reconoce como el tipado. Es bastante extraño. Pero... Funciona igual. Eso es como que... Lo único hace medio... Medio extraño aquí en... Que... Que vi. Y nada. Lo mismo. Este proyecto funciona con... 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 Pueden hacer pruebas. Es esta. El proyecto que siempre he venido trabajando para hacer mis... Mis... El curso que estoy haciendo de Serenity. Y ahí él ejecuta normal como... Y genera el reporte igualito. O sea no... No he tenido ningún... Ningún... Ningún lío por decirlo así. Excepto... Como les dije el anterior. Si lo van a usar o no. Digamos que depende de cada uno. Pero sí creo que... Deberían darle una chance a Groovy. La verdad no... Al principio no se la quería dar. Y... Nada. Ahorita sí como... Como bien. Mirando... Mirando más cositas. Estás aprendiendo... Cómo funciona. Acá por ejemplo no... No generó nada. Pero... Creo que es porque... A ver. Escúchalo nuevamente. Lo mismo. Los comandos están en el README. Eso es por si... Quieren probar Groovy. Tener una miradita. O si en... Si siempre se lo están usando y... Y lo quieren interagir con Serenity. Digamos que es un buen... Es un buen... Es un buen... Eh... Proyecto para empezar. Eh... Hay ejemplos de POS, GET. Y ya de para arriba son... Todos los demás son iguales. Entonces... Digamos que... Ahí falló. Digamos que en ese proyecto también tengo integrado una prueba en 2N. Y unas pruebas API. Entonces... Nada. Por eso falla. Porque creo que el driver que está actualmente es para Windows. Me toca hacer un... Hay una implementación que detecte el sistema operativo y levante el driver de acuerdo al... Al... Al sistema que está ejecutando. Ok. A ver. Y acá finalmente tenemos el reporte. Tengo varios ejemplos. Como les digo, de GET y POS. Que son... Y ahí para arriba todos los demás son variaciones de lo mismo. Solamente se cambian el... El método o la interacción que quieran usar. Eh... No, nada muchachos. Eso es lo que les quería mostrar. Eh... Acá está el reporte. El... La URL. Para el que la... Quiera hacer. Si quieren crear... Eh... Tickets o algo de cosas que quieren meter entre proyectos. Sería interesante. Y... Nada. Cualquier... Cualquier duda o comentario. No lo pueden ponerla ahí. En los comentarios. Eh... No olviden suscribirse al canal. Recomendarlo con sus... Con sus amigos. Con sus compañeros de trabajo. Y nos vemos en la próxima. En la próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!